Un día más, una reseña más para el canal y ahora tenemos esta reseña que a mí se me hace muy interesante, muy importante que es el, vale la pena el Pixel 8 Pro en 2024, cuando ya salió el 9 Pro, XL el 9 Pro y la serie 9 y el 9 Pro Fall, etc, etc La neta, te voy a platicar y solamente pongo en imágenes este teléfono para que veas de lo que estoy hablando que sí lo estoy comparando, pero en breve, si no quieres ver todo este video, vale la pena cambiarte del 8 Pro al 9 Pro, XL o al 9 Pro La neta, no, es muy buen equipo, sí, tomó buenas fotografías, sí, pero es muy relevante el Pixel 8 Pro en 2024 ¡Claro que sí! Tiene una pantalla que llega hasta 1600 nits de brillo en modo automático y te va a alcanzar como 900 nits de brillo en modo manual De la batería, en el tiempo que me la llevé para montar y para tomar fotos, videos y andar para ahí y para acá, que le voy a poner a continuación Me duró 7 horas en uso promedio de pantalla encendida, lo cual me parece muy bien, es un procesador que Tensor G3 no es el mejor de lo mejor Pero está muy enfocada la IA y ayudarte a tomar mejores fotografías y videos y saber qué es lo que quieres hacer con él Entonces, esta es la reseña de uso del Pixel 8 Pro en 2024 Y bueno, lo que nos truque es ya comenzamos Ok, en breve, ¿qué pienso el teléfono? Siento que es un teléfono muy bueno todavía Siento que es muy agradable, que me gusta mucho el sentir, que está gracioso que el Pixel 8 Pro no tiene nombre de XL Pero en el 9 le pusieron XL y como vemos en la cámara superior están del mismo tamaño, eso es muy gracioso ¿Qué más me gusta del Pixel 8 Pro? La neta, no es como que he utilizado el termómetro que tiene aquí Pero la cámara es muy buena, la inteligencia es muy buena Voy a poner imágenes a continuación donde anduve en el acuario, allá en Sealand, en Apodaca o en San Pedro, no me acuerdo, en Nuevo León Para que las puedan ver y tengo uno que otro videíto Entonces, vean las imágenes a continuación de las fotos que tomé Era una imagen muy complicada, tomé con el 9 Pro XL, tomé con el Pixel Fold, con el OnePlus Open Y todos batallaron un poquito con la iluminación, era mucha luz azul, te bombardeaba por todos lados Creo que es la luz que requieren los pececitos, así que bueno, pues no los juzgo Pero era muy complicada la situación para el Pixel y me gustaron mucho los resultados También anduve ahí en el parquecito tomándole fotos a mi niña Y ahí en los jueguitos que había ahí en donde vive mi carnal Y me gustaron mucho las fotografías Y bueno, vamos a verlas 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 Y bueno, ya que vieron las fotos y videos que tomé con el teléfono, les quiero decir Es un teléfono que me gusta mucho, que me agrada bastante Que tiene una actualización de pantalla de 120Hz, como vemos aquí Y es una pantalla muy fluida, que tiene muy buena calibración de colores, que es un super actual display Que en teoría está bien fregón carnal No le vas a pedir nada a la pantalla AMOLED que tiene Si, si el año pasado empezaban con 128GB, a lo mejor para ti es suficiente Para mí no Creo que con 256 estoy cómodo con el equipo Y más si le vas a instalar uno que otro jueguito Digo uno que otro porque los Pixel no son los mejores para videojuegos Podrías jugar Call of Duty, sí Podrías jugar Genshin Impact, sí No en los gráficos más altos Y no va a ser el más fluido y el más veloz No le da problema a eso Si lo que tú buscas es fotografía Y quieres un nivel de actualizaciones, de fluidez De que te lleguen a mejoras muy rápido El Pixel 8 Pro es lo ideal Entonces, el video no lo va a ser tan largo La experiencia es, es bueno Es recomendable, es muy agradable Es muy cómodo No le veo nada negativo Sí, sí Yo sé que te gustaría que tuvieras Snapdragon 8 Generación Chor 100.000 Pero no lo tiene Google está apostando por hacer su sistema operativo Similar al de iOS Y que tenga sus propios procesadores Para poder darle mejoras más rápido Que a los demás Android OEM O sea, vaya a los Samsung A los Xiaomi, Redmi, Poco Oppo, OnePlus, Sony, etcétera, etcétera, etcétera Está bien el teléfono, sí Deja tus comentarios en la parte de abajo Y te responderé las dudas que tengas Pero básicamente, este video es para aquellos Que lo quieren comprar de segunda mano en 2024 O que lo encontraron en una super ganga Y sí, vale la pena, carnal No vas a pagar lo que pagarías por un Pixel 9 Pro XL Pero la idea es que te consigas el 8 Pro el año pasado A una ganga de precios por una fracción Y lo vas a disfrutar bastante Y va a estar genial Y va a tener buena cámara Y buen video Buen micrófono Y mil cosas que puedes hacer con él El Zoom está muy bueno Voy a poner un enlace aquí debajo De cuando anduve con el Pixel 7 Pro En un concierto que ya mi esposa Y estaba muy bueno el video Y muy buen audio Muy buen todo Me divertí bastante Entonces, este video es para ti ¿Qué quieres? Comprarte un Pixel usado a segunda mano En 2024 Sea feliz Sí, disfrútalo Te lo recomiendo Sí También depende para qué lo uses Si va a ser para todo O menos para jugar Está excelente Es un muy buen equipo La batería es de 5000 mAh En el Pixel 8 Pro Tiene una carga Muy lenta En 15 minutos Te va a dar solamente un 28% Es una carga muy lenta En media hora Que son 30 minutos Te va a dar el 53% El Pixel 8 Pro Y para que lo cargues Completo Vas a tardarte casi una hora y media En cargar el Pixel 8 Pro No es la mejor carga Pero bueno Tiene carga inalámbrica Entonces si estás en tu trabajo Y lo llegas a desocupar Lo pones en tu stand Que te lo tengas que comprar aparte Pero estarías cargando relativamente Constante Y no estarías batallando Con la carga Para decir Ay, tardé un chorro Porque la neta Desespera Ya me acostumbré a los OnePlus Que lo conectas Lo ocupo Lo conecto Se carga Y se acabó el pedo En cuanto a las bocinas Siento que las bocinas No son las más fuertes Me gustaría que tuvieran Mejor audio Es funcional Si Se va a ganar un premio Porque suena súper fuerte Pues no Voy a subir el volumen Voy a ver mis shorts De hecho tengo unos shorts De los Pixel 9 Y así El Pixel Pro 8 del año pasado Contra el Pixel 9 Pro XL Que en realidad No sé por qué le pusieron XL Digo Hay un Pixel 9 Pro Que está más chiquito De hecho no lo conseguí Así que Pues compré el Pixel 9 Que en unos cuantos días Debería llegar Y vemos aquí En las primeras Impresionadas Las bocinas están bien Podrían sonar mejor Si Pero están bien De hecho Están más que bien No está nada mal Y bueno Este teléfono Ahora está Una chulada Vamos a hacer aquí Unas fotografías Aquí En el estudio Para que vean Cómo salen En vivo y a todo color Entonces esta es La primera fotografía Que voy a hacer Voy a tomarla Y sonrío ¿Dónde está la fotografía? Puedes tomar A1X o .7X Para En dado caso Que hubiera más personas Pudieran salir En la toma Pero si lo quieres Hacer en modo retrato Tienes la opción Igual se mantiene A .7X Y tenemos 1X Y va a intentar Difuminarte el fondo Va a intentar Separarte Aquí lo estamos viendo En la cámara superior Voy a poner la imagen Aquí en pantalla Cómo es que cambia El enfoque De ti Hacia el fondo Tiene unos colores Muy reales Que te das cuenta Cuando es un pixel Porque dices Ah los tonos de piel Coinciden con lo que es No suele Sobresaturar Las imágenes Lo cual es muy bueno Y eso está muy padre Y usualmente recorta Muy bien el contorno La ropa del fondo No falla con los cabellos Es una foto muy limpia Que producen los pixel Tiene mucha inteligencia artificial Detrás de toda La fotografía Y video Y bueno Eso es todo Por el episodio de hoy De tecnología con Alexis Este es Y este fue El pixel 8 pro Que ya se estará retirando Para que se queden Los otros pixel En la casa Lo voy a extrañar La verdad no Porque ya tengo El pixel 9 pro xl Pero Es un buen teléfono Y en azul Me encantó Cuando lo tuve En aquel momento Pero bueno Eso es todo Por el episodio de hoy De tecnología con Alexis Tenemos después En otro episodio Hasta luego Bye bye Chao Adiós Ok Ok En breve ¿Qué pienso Este teléfono? Ahí me toca la medicina Con razón sonó la alarma Ok Creo que es la luz Que requieren los pececitos El Pro El 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 Gracias.